Un litro, mire. Algo muy grande. ¿Qué tal, Lenti Cucho? ¿Está bueno? Sí. Recomendado. ¿Cinco lucas? O cinco, sí, Lenti Cucho. O sea, yo estoy mal la garganta, qué bueno. Tómese un piscolito. ¡Hala! ¿Parepita venezolana? ¡Uy, gallinitas! ¡Salud, gente! ¿Con ustedes, salud? ¡Vamos! ¡Meme, salud! ¡Salud, salud! ¡Señor, dos más, dos más, señor! ¿Hecho? Algo nuevo para mí, ¿ah? Sí. ¡Hala, suave, suave, suave! ¡Se va, se va, se va! ¡Uy, ese! ¡Ey, ya está hecho! ¡Ey, ya está hecho! ¡Ey, ya está hecho este muchacho! ¡Ey, ya está hecho! No llores por ella, no llores por ella, Luchito. ¡Ey! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Oh! ¡Uy, Luisito, ¿qué tienes? ¡Aaah! ¡Corazón, Luisito, no crece! ¡Hola, amigos! Bienvenidos a un capítulo más en su canal de YouTube favorito. Como pueden ver, sigo afónico. Pero bueno, de igual manera sigo acá disfrutando de la hermosa Luna Guaná. El día de hoy me encuentro aquí con mi amigo Miguel. ¡Ahí está Miguel! ¡Eh, Miguel! Nos está llevando el día de hoy a la plaza de Luna Guaná. Él es nuestro guía, el indicado. Y bueno, coméntanos un poco más, amigo Miguel. ¿Qué es lo que podemos encontrar en la plaza de Luna Guaná? Bueno, ahorita vamos a ir a la plaza de Luna Guaná. Más que todo hoy día, fin de semana, este... Ya que salen muchas personas a vender a sus anticuchitos, sus papas rellenas. ¡Uy, delicioso! Yukita rellena también que se prepara aquí en Luna Guaná. ¿Ya? Entonces ahí ahorita vamos a ver bastantes cositas en la plaza. Esa es nueva, yukita rellena. La acaban de sorprender, no me lo esperaba. Nombre interesante. Algo muy interesante, yukita rellena. De acá a la ubicación donde estamos, ¿a cuánto tiempo más o menos estamos? Desde el hotel hasta la plaza estamos a 4 minutos en movilidad. Es más recomendable movilidad porque estamos en carretera y es peligroso ir caminando. Claro, hace un momento pasamos por un lugar donde era oscurito y era una curva. Y caminando, bueno, mejor hay que... ¿La movilidad? Que tengo que tomar 4 minutos más rápido. Hay que prevenir, sí, con movilidad más tranquilo, de todas maneras. Todos los anexos tienen su iglesia. Eso te vas a dar cuenta. La anexa. Y ahorita vamos a ir a la plaza, también vamos a conocer ahí la iglesia principal de Lunaguana. ¿Se podría decir que acá son bien religiosos? Sí, sí, sí. Esas personas que están con chalecos, ¿qué son? ¿seguridad? Ah, sí, son de la junta vecinal de aquí de Lunaguana. Ah, o sea, mejor dicho acá no puede pasar ningún robo, ¿no? No, 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 no. La verdad es totalmente inseguro. Ahí están. Ahí están. Ah, la junta vecinal, la junta vecinal. Ahí están, ahí están. La junta vecinal. Mira, 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 mira. ¿El qué? Mira. ¿Ves? ¿Qué cosa? Un gato negro, mira. Oh, ya. Oh, ya. Bueno, amigo, ahora por donde estamos yendo. Ahorita vamos a llegar a la plaza de Lunaguana, aquí en la esquina. Ya estamos en la esquina. Ah, ya estamos ingresando. Ya estamos en la esquina. Ahí en la esquina. Hola. Hola, un doble. Hola, mano, elegante. Bien. Hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Mimi? Oh, el mimi. El chato, obvio, pero vamos a decir el chato. Hoy hablamos, son los máximos. Hola, elegante, muchas gracias. Cuídense, amigo. Me lo dijeron, soy demasiado el chato. Sí. ¿Lundaguana? Presente. Así que Lunaguana tiene su placita. ¿Qué cosita nos esperarán? Ay, ay, ay. Míriseme, míriseme, míriseme. Sí, sí, sí. ¿Qué está mirando? ¿Qué acaba de mirar? Está bonito. Me causa curiosidad. Debe ser comida. La sota. Uy. Se llegó, se llegó. Ah, mira, ahí estamos. La delicia, la delicia de Lunaguana. Uy, ¿saben? Sale su temática, creo. Comida callejera en la plaza de Lunaguana. Sale, 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 sale. Sale porque sale. Antes de continuar con este video, quiero recomendarles OneSpet. OneSpet es la mejor plataforma para que ustedes puedan hacer apuestas deportivas. Como de fútbol, básquet, tenis y mucho más. Y lo mejor de todo es que son 100% confiables. Les invito a que se unan a esta familia usando el código julito que está saliendo en pantalla. Ah, por cierto, lo olvidaba. Aparte de hacer apuestas deportivas, también pueden jugar juegos muy divertidos. Como el casino online, el sapito que no tiene pierde. Cosa que juegan, se divierten y van ganando dinerito. OneSpet te está regalando hasta 100 dólares por usar mi código promocional. Ya saben, amigos, siempre apuesten con responsabilidad. No vaya a ser. Muchas gracias, Juan Esbet. A ver, vamos por las delicias. Vamos por las delicias, chicos. Vienen los chidos, vienen los chidos. Ah, vienen los chidos. Sigan viendo. Mucho, mucho, mucho. Mucho. Ahí, ahí, canado. ¿Qué es el chito? 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 Sí, sí, la chito. ¿Cómo sabe? Fuego, fuego. Esa es la que quema. Ahí está la gente, ¿no? Ahí está la gente positiva, mira, ¿eh? ¿Qué tal la Anticucho? ¿Qué tal la Anticucho? ¿Está bueno? Recomendado. ¿5 lucas? ¿O 5 Anticucho? ¿De cuánto sale, amiguita? Tiene 3 pacientes. ¿Esa es la porción mínima? Ya, a ver. Ah, venga, para el pescita. Ya, a ver, de 2, 1, de 15, para ver qué tal es. A ver, dale. Bien, vamos a ver qué tal es el equipo de Solcito. Vamos a ver si sorprende o no. Yo creo que sí, Julito. ¿Es combinado? Sí, combinadito. Con todo su cariño. ¿Combinado todavía? Ay, ni siempre a la humana. Cacerito, vas a volver, cacerito. Señor, estoy mal la garganta, que es bueno. Tómese un pisco, ahorita. ¡Hala! ¡Hala, un pisco! ¿Dónde hay eso? ¿Dónde encuentro eso? ¿Aquí venden? Sí. Aquí no muestran los... Ya. Mira, ahí veo pisco, mira. Aquí se extendió un verde pisco. Ay, ay, entonces, después de Santicucho, sale su pisco. Ay, ay, ay. Bien, bien, bien. Ah, delicioso, delicioso. Claro, de maracuyán. ¡Hala, qué rico! Acá en Lunahuaná, este... Y aquí es el pisco. Es tradicional. De Lunahuaná es lo mejor que hay. Ah, entonces no puedo irme de Lunahuaná sin probar mi rico pisco. Claro. Del helado, sal de todo, vino, vino dulce, del pisco. Todo lo preparan acá, amigos. Ya, ya somos, somos. Ya, acá me voy a meter mi pisco. Miren, nomás a probar y les va a gustar, amigos. Todas las que deciden que ven aquí y todo eso, son... Gracias. Gracias. 15 soles, tres buenos palos de anticucho, una, dos y tres. Tres buenos palos. Aparte de eso viene su buena tajada de papita, su choclo y esto viene de su rachi. ¿Es de rachi no? ¿Qué viene a ser? Es rachi como viejita. ¿Ustedes qué dicen? Dejen en los comentarios. La verdad yo lo veo buenazo. Su copita, su rocoto, choclito, ya no hay allá. ¡Qué rico! Julito, está que brilla. Está bueno, amiga. ¡Qué rico! Miren, si nuestros amigos moteros están ahí, es por algo. Es por algo, es por algo. Como ustedes saben que hay gente, es por algo. Es de la ley. A ver papita, ahí está, decente nomás. ¡Qué rico! Todo muy bueno, delicioso. ¿Quién quiere probar, chicos? Ahí, Luisito, métele bien, Luisito. A ver, también métele bien. Ahí, avanza, avanza, que te avance. Se ve bien jugosa la porción. ¿No? Sí, sí, sí. Ahí está, a ver. Muy viejita. Muy viejita la porción, otra cosa. ¡Qué rico! Muy jugosa, la verdad. Muy rico. Nuestro amigo Miguel se encontró con un amigo, ¿no? Sí. Bueno. Voy a esperar también para que metes los dientes. Ahí está. La verdad está demasiado delicioso. 15 soles. Yo lo volvería a pedir cuando venga aquí a Luguanaguaná. ¡Buenazo! Miguel, métele bien, Tep Miguel. Tienes que meterle bien, Tep Miguel. Hermano, métele bien, hermano. Dale, dale, Jorge, ¿qué está? Ahí está. ¿Qué tal? Ticuchito, buenazo. A ver ese rachito, ahí regacha, ahí mollejita. Ahí, mira. Saltó, saltó el meme, saltó. ¿Dónde se comprendieron que ya tenemos los vinos y los picos? ¿Los vinos y los picos? Sí. Ahorita vamos para ahí. Que me dé mi vuelta, que me dé mi vuelta. Dicen que los picos son buenos para la garganta. Ahí está, me curo una. Vamos a ver si yo lo terminamos bien. Sí, sí. Necesario, necesitas, necesitas. Urgente, sí o sí, a la fuerza. Tengo que probar ese pico. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Buenas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas, buenas noches. Sí, ¿cómo estás? Lo bueno del pico, dice. Ah, claro, sí. Sí, tenemos variedades. Si le gusta, pueden pasar. A ver, a ver. A ver, a ver. Paseamos, paseamos, Pulito. Conozcamos el lugar. ¿Qué precio tienen los picos? Los picos tienen de 50, de 30, las cremas de 30, los macerados de 25 y los vinos de 20. Ay, ay, ay. ¿Y usted cuál recomienda? ¿Cuál es bueno? Bueno. ¿Cómo empezar la noche? En realidad, todos los productos son buenos. ¿Todos son buenos? Todos son buenos. El tema es que usted quiere hacer una degustación y usted elige qué es lo que desea consumir. Ah, pues se puede hacer una degustación. Claro. A ver, este, para degustar un vinito, pero este creo no, este que le puede cortarla. ¿Cuál de? El pico tiene cuatro variedades. Tiene quebranta, uvina, Italia y pico acholado. Acholado. Sí, la acholada es una variedad que se une de dos a más variedades. A ver, este, pero ¿cuál me puede cortarla? A ver, vas a probar algún quebranta. La angustia que tengo de no poder hablar bien, wey. A ver, a ver, a ver. Pero este es un pico quebranta elaborado a base de la uva quebranta, que es así su nombre. Es un pico seco. Tiene aroma, pero no tanto como los aromáticos. A ver, a ver, a ver. Uh, qué bonita copa. Vamos a probar a hacer una copa oficial pisquera. ¿Cuál? Así como lo dice. La copa de cantador. Ah, cantador. Uy, una elegancia. Ese me pasó. Oh, oh, hola. Uno, dos, tres. Ah, ya estoy, ah. Ah, de salud. Uh. Ah, usted como hackeado. ¿Qué tal? Bota fuego, bota fuego. Está fuertecito, ah. Ah. ¿Pero cómo entró, cómo entró? Entró bien, entró bien. ¿Se puede, se pide? ¿Igual quebranta? Ah, ya, claro. De todas maneras vamos a llevar, no se preocupen maestro. Acá la gente siempre apoyando el producto peruano. Sí, de ley. No, meme. Meme, mira, lo veo cantando, mira, elegante, comiendo. Mira, lo va a bajar con esto, elegante, mira. Esa vida yo quisiera tener. Catador, chico, catador. Uh. ¿Alguien más de las chicas desea probar? A ver. Eh. Miguel. ¿Deseas catar unas copitas? Ah, ahí, ahí, ahí está. Ahí está, Miguel. Seco. Salud, salud. Seco y volteado. Seco y volteado. No, ese es demasiado frito, ¿no? Bueno, un cenazo. A ver. Bien, ah. Qué rata. Después tenemos la uvina, que es una uva, una variedad de carne también, de ceballa, de cañete, una guanapa, caranguizuíñiga. A ver, se puede degustar porque quiero ver por cuál me voy. Claro. A ver cuál va más con mi... Con mis gustos. Permítame tu copita. Ah, ah, tengo que secarlo. Seco. 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 Ah, bien seco. Ah, gracias. Ahí va. Parte de la cultura, seco, tiene seco. Ajá. Ahí va. Tiene una uvina, ¿está allá por ahí? Ajá. Las lucitas, amigos. Una uva con cubina. Varía en sabor, varía en intensidad. Intensidad también, ¿no? Ajá. Tiene grado alcohólico. Sí. Y también tiene múltiples aromas. Es una uva, como les digo, es netamente acá. Es una uva de granos pequeñitos, del color así, tipo unos arándanos. Ah, uy, delicioso. Sí. Está bueno, ¿ah? Pasó bien, ¿ah? Para qué, ah? Digestivo también, amigo. Claro, digestivo. Y la uvina tiene propiedades. Esta uvina está muy buena. Déjame decirte que es otro saborcito, otra calidad. Y la calidad, como antigua o artienda, que era muy, muy buena. Muy buenísima. Salucita, meme. Salucita. Elegante la degustación del meme. Pasa suavecito esta. Pasa muy suavecito y es otro sabor. Muy rico. ¿Quieres clic clic clic? Aprovecho. Llega. Hasta el fondo. Ah. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llega. Estoy positivo. Positivo, positivo, positivo. A ver, hicieron la tercera la vencida, amigo. Tenemos ahora un aromático. Italia. Es la uva Italia. Es la uva Italia. Sí, es una uva de colores verdes. Verdecita. Ajá. Verde orillenta, porque está bien madurita y muy agradable. Ahora entiendo. Y el acholado son de tres tipos de uva, ¿no? De estos tres, sale mi acholado. Muy bien. Subió, ah. Subió, ah. Subió, ah. Subió. Cuidado, cuidado, cuidado. Es el poder de las tres. Salud, gente. Con ustedes, salud. Vamos. Oh, yeah. Chocó cámara, chocó cámara. Meme, salud. Salud, salud. Señor, dos más, dos más. Señor, madre. Hecho. Hasta que se escure la garganta. Uy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tres, hermano. Tres, hermano. ¿Está? Amigo, déjenme decirles que están buenazos, ¿ah? Claro. Cada uno tiene los suyos. Claro, cada uno tiene sus propiedades diferentes, sus aromas diferentes. Y es un pisco muy agradable. Esto, sobre todo, tú puedes hacer mezclas, ¿no? A la hora de hacer preparados, por ejemplo, puedes usar la quebranta, la uvina, la Italia. Puedes mezclarle un trago acholado, por decir así, ¿no? Puedes hacer, puedes tú buscar su propio, un propio aroma, un propio sabor. Entiendo. Disculpe, el último, el acholado. Y me decido entre cuál de los cuatro me llevo. Es que la verdad, todos están muy buenos, ¿ah? Correcto. A ver. El acholado es un poquito más potente, porque se mezclan, se mezclan tres variedades, ¿no? Y cada uno con un grado, un tipo de grado de alcohol, en la cual lo hace más potente, como más puncha, digamos así. Ay, ay, ay. A ver, vamos a ver por cuál me voy. 30 soles me hice, ¿no? Sí, 30 soles cualquiera de ahí. Excelente, amigo. Me gusta su atención también, que nuestro amigo así te da para que ustedes puedan degustar y saber, ¿no? Por cuál irte. Porque en realidad, ya depende de sabores. La verdad, todo está muy rico. Pero ya depende de sabores. Deja un aroma excelente. A ver. ¡Uh, fondo! Está bueno, ¿eh? Está mejorando, ¿eh? Ah, ya casi, casi. El acholado. El acholado. El acholado. El acholado. El acholado. El acholado era. El acholado. Oh, hermano, sí, son mayores. Dimos mayores. Oh, 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 oh. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Disculpe, pero no me quería caer con las ganas. Fue justa. Tranquilo, porque es solo una degustación. Ay, ay, ay. Acá normalmente también nuestros antiguos pobladores o los antiguos productores siempre tenían la costumbre de que alguien llegaba, así como por ejemplo estamos ahorita en un pito, ¿no? Alguien llegaba por ahí curioso de repente, hola hermano, ¿qué tal? ¡Ay, salud, qué tal! Mira, ¿qué tanto amable? Un piquito. Ah, ¿puedo brindar yo también? Claro. Pero siempre llega y dice, no, antes de consumir le agarra un vasito y hacen lo siguiente, ¿no? Le hacen una oración al pisco, ¿no? Y lo dicen así, oh licor bendito, dulce tormento. ¿Qué haces afuera? Pasa para adentro. ¡Ah! ¡Ah! De ahí salió el pasa para adentro. Venga, esa queda. Maestro, a ver, deme el acholado. El acholadito. Buena inversión, buena inversión, Julito. Déjame decirte que sí son piscos de muy buena calidad, ¿sabes cómo lo ves? Cuando mueves el pisco de vasito, ves que no es agua, es aceitoso. Eso significa que es buena calidad de pisco. Cali-te, cali-te. Meme, ¿tú cuál vas a llevar, Meme? Toda la cremita, se me toca una cremita. Las cremitas están en igual de 30 soles. Los macerados están en 25. Venga, Meme. Ahí era pobre ser. ¿Te deseas probar la cremita? Ahí, Meme, ¿para qué hablabas con tu princesa o qué, Meme? Claro, ¿no? Claro. Con la princesa, ¿ah? Con la señora Meme. Venga, bien. Bien guardado, bien guardado. Está soldado, está soldado. Quiero decidirme entre la de fresa y la de café. Fresa y café. Ajá. Perfecto. Esa lucita me mejor. Crema de fresa con pisco. A ver. Se me caminan cremas. El caballero. Mmm. Cremita, ¿eh? Mmm. Muy rico, ¿ah? Qué rico. Sí, gracias. Como para dama, como para nena. Ay, ay, ay. Exacto. No, pero... Qué rico. Qué rico. Con bastante hielito, hielo picado. Muchas gracias, muchas gracias. Sabe como tipo un bale y así. Sí, es como un bale. Muy bueno, de verdad. Muy bueno, muy bueno. Está delicioso. Me ha sorprendido esto. Estoy siendo chiquita porque he probado y está delicioso. Creo que voy a ver una cremita también. Chamo, ¿está probar algo? Ay, ay, ay. Amigos. Para todo hay cariño, para todos. Vamos, vamos. Vamos, Jocito. Sí, sí, para todos. Para todos hay cariño, para todos hay cariño. Salud. Oye, está muy elegante, hermano. Está demasiado rico. Está demasiado rico. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud a todos. Salud. Ahí está. Salud, aquí está. Ay, ay, ay. Buena crema. Buena crema. Rica, rica. Muy rica. Miguel, acércate. Miguel el grande. Miguel el grande. Hostal. Ahí está. ¡Ey! Está con sí, está con sí. Está bueno. La verdad, la verdad ya está hecho. ¡Ya! Este va a ganar el sol de luna, ¿no? Claro. El sol de luna, sol de luna. Sol de luna, 100% recomendado. Estamos en la casa. Estamos pegando en el hostel o tal sol de luna, ¿sí? Bueno. Sol de luna, 100% recomendado. Ya, ahora tenemos una crema de café. Ay, ay, ay. Para hacer café, sí. Oiga, me oiga. No, no, eso no va a dar. Censurado, censurado. ¿Pero no dice que tiene que estar seco? A ver, pásame su vasito. A ver, caballero. ¿Por ahí? Este viene a ser de café. A ver, esta cremita de café. Está rico. Sí, también son preparados con buenos insumos. Me da dos de esas botellas, pero cambiamos. ¡Oh, a dos! Está demasiado delicioso. No hay problema, no hay problema. La aumento. ¡Oh, mano! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿No hay promoción? ¿Dos por cuánto es la promoción? Se ha enamorado. Se ha enamorado el sabor, el sabor. No, no puedo hacer a 28 soles. Ahí está, dos solcitos ya para el house. Claro. ¡Ah, claro! Son cuatro soles. ¿Está bien? Dos y dos. Ahí está. Excelente. ¿Qué cremita le doy? Yo creo que, pucha, ya me enamoré del café. ¿Café y fresa? Sí, está muy rico, pero muy, muy rico, de verdad. Para que, buenazo, buenazo. Entra rico, entra rico, aparte. Delicioso. Ahí está. ¿Cuándo volverás? Pero la verdad, me voy feliz de luna guanada. Unifórmalo bien, así, antes de consumirlo. Porque esto, como les digo, es artesanalmente y siempre tienden a sentarse un poquito. Ahí está el cambiazo. ¡Uff! Ahí está el cambiazo, ese es el real cambiazo. Pueden probar las otras si desean también. Pueden probarlo. Sí, compromiso. Tal vez nos animamos por más. Sí, sí, se ven negocios. Ahí está, maestro. A ver, cobrando. ¡Uy, sí! Este muchacho está hecho, este muchacho. Este muchacho. No llores por ella, no llores por ella, no llores por ella, Luchito. ¡A la mentita! Eh, chicos, que todo está haciendo la colita. Sí, sí, sí. La gente hace cola. Es por algo. Claro. ¿Y si piden el carro, rato? Es por algo. Muchas gracias. No, por ahí. Gracias, gracias. Ven mi palacera, ven mi. ¿Qué vas a llevar? Me está haciendo ojito el de coco. El de coco me ha pedido un buenísimo. ¡Salud, chicos! ¡Salud, salud! ¡Salud, Cris! ¡Salud, salud! Ahí está. ¡Salud, Memesito! ¡Salud, Memesito! ¡Salud, Salud, Salud, Salud! ¡Salud, Memesito! ¡Salud, Memesito, Memesito, Memesón! ¡Dale por todo! ¡Chamo! ¡Dese a probar! ¡Para todos hay cariño! ¡Para todos hay cariño! ¡Mendita! ¡Otra vez! ¡Sabe que para todos hay cariño! Ahí está. Ah, ¿tiene el vasito guardado ya? ¡Sí, ya sabía! ¡Ja, ja, ja! ¡Preparado! ¡Venga! ¡A ver, vamos a ver sorprender! ¡Salud! ¡Salud, Salud, Salud! ¡Salud, Salud! ¡Salud, Salud, Salud! ¡Salud, Salud! ¡Sol de Luna! Está hecho, está hecho, ya está hecho. Vivo Miguel de Sol de Luna. ¡Quieren más! ¡Lo veo contento! Está buenazo, está buenazo. Está muy bueno, muy bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la...? ¿Este que llama de menta? No, no, no. Este, la... Viñalas Italia. Viñalas Italia. Ahí ven que te lleva... ¿Quién te lleva los tamales? ¡Ah! 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 Mañana van a probar los tamales de acá del amigo. ¡Salud! ¡Salud, métele! ¡Salud! ¡Salud, Salud! ¡Uh! ¡Todo está muy rico, la verdad, pucha! ¡Que no tiene que pierda! ¡Ah! ¿Verdad que como que no quiere llegar al alcohol? Va a ser desapercibida. Ahí en mi sala todas quedarían bien, ¿ah? ¡Todas! Están demasiado deliciosas, la verdad. ¡Buenazo, buenazo, buenazo! Ahora tengo el de coco. ¡Uy! A ver, coquillo, por favor. ¡Ah! ¡Primero! ¡Ah! 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 Dicen que lo que empieza jugando termina gustando. Se ve más rico hasta ahora. ¡Adiós cerveza! ¡Hola, pisco! ¡Gente! 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 ¿Quiero hablar? ¡Quiero hablar! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Viega, qué rico! ¡Coquito meme! ¡Oh! ¡Y eso ya avanzó ya! ¿Cuál sigue? ¡Ah! ¡Ah! ¡Salud, salud! ¡Está muy rico! ¡Cada uno tiene lo suyo! ¡Exacto! ¡Eso mismo! ¡Eso mismo! Pero cada uno tiene lo suyo. ¡Qué rico! ¡Eso está más rico! ¡Eso está muy rico también! ¡Claro! Sea cual sea la fruta que te guste, te va a encantar con sus piquitos. ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! En la leche combina con el coquito que tengo. Una lechita de coco. Un coquito pues maestro. Y vamos a empezar con la algarroba. ¡Ah! Para que tomes una buena decisión amigo meme. ¡Claro! ¡Todas! Este algarroba lo traemos de Piura. ¿De Piura? Sí. Desde Piura Luna Guanada pensando, ¿ah? Lo vale. ¡Salud amigo Cris! ¡Salud! Estoy hecho, estoy hecho, estoy hecho. ¡Salud! 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 ¡Falte el chamito! ¡Aaah! ¡Ya! No se puede perder. No se puede perder, ¿ah? ¡Pantreo! 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 ¡Salud! ¡Bien. ¿Aaah? ¡Salud! ¡Salud chico! ¡Eeeeh! ¡A ver! Humm... ¡Uy. ¡Todo para adentro! Algo nuevo para mí, ¿ah? Sí. ¡Dala! Suave, 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 suave! Se va, se va, se va, se va. Es el motivo mío de mas, mas. Viene mas. ¡Eh! Det shouldn'ta. ¿Cómo seрокuró la garganta, creo? Pues está muy rico el agarrobino, déjame decirle que está muy sheltero. Muy rico, el de Garruina. Yo Garruina probó los macerados. Uy, está muy bueno, maestro, está muy bueno. Están todos buenos, ¿cuál les cojo, Julito? No sé, están muy buenos. Memme, a tu parecer, a tu gusto, en realidad. Pero a mí me han gustado todos, todos están buenazos. Memme, ¿sabes qué? Hagamos una cosa, llévate uno de cada uno, Memme. Es buen negocio, Memme. A ver, Memme, ¿por cuál te decides o por cuáles te decides? El de cafecito estaba muy rico, la verdad. Pero el de coquito, más ojito, porque estaba fresquito y suavecito. Ah, está bien, ha pasado suave. Sí, sí, sí. Está bien, Memme. Es de coquito, pues, maestro. ¿Tiene yape, no? Sí, ahí está yape. Ahí está yape. Hay yape, hay pli, hay de todo. Hay de todo, facilidad de pavo. Está bien, excelente. Tuki, tuki. Ya sabe, la señora Memme, aquí, le esperan el cuartito. Polito, es que ya cuando volvamos, ¿no? Claro. Cuando volvamos ya. Así que llevamos a los 20.000 likes de este video, tenemos que volver a degustar ya. ¿Cómo se llama esto, disculpe? Macerados. 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 ¿Afrutados? Frutas maceradas en base a pisco. Ah, delicioso. Ya saben, amigos, 20.000 likes, volvemos por esos macerados. Gracias, maestro. A ustedes, chicos, un gusto. Muchas gracias, gracias, de verdad, muchas gracias. Se agradece. Estamos aquí los horas y domingo y del hotel Sol de Luna, estoy a una cuadra, en mi vivienda, tengo también un bar allí. Ah, genial. Ahí llegamos. Llegamos después, ahí llegamos después. Listo. Gracias, chicos. Gracias. Estoy hecho, estoy hecho. Ahora sí, ¿por dónde era? ¿Por allá o por allá? Ahí está bien, es en la iglesia. Sí, es en la iglesia. Bien, ¿ah? Está bonito, bien, 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 bien. Está bonito todo hasta el momento. Uf, qué buen ambiente se respira aquí en Luna Guaná, la verdad. Y lo mejor de todo, sí es acompañado de un pisco. Ah, sí. Está bien, la calentita. Sí, allá veo que se llevó dos ahí. Sí, sí. Aseguró, aseguró sus dos piscos. Ahí está la letra Luna Guaná. A ver, vamos a seguir buscándonos unas comiditas por ahí. ¿Huele algo? ¿Huele algo? ¿Qué es eso? ¡Uy, bróster! ¿Bróster? ¡No! ¿Detector de bróster? Sí, llegó. Bróstercito, Julito, le vamos a meter. Es que no puede faltar, ¿no? En tu sección de comida, no puede faltar. No puede faltar, es infaltable. No, el bróster es algo que no se puede negar. De ley. Es algo inevitable. Buenas noches, ¿qué es lo que tiene? En bróster. Buenas noches, amita. Buenas noches. En bróster tengo alas. Alitas. ¿Qué malón digo ahorita? Sí, alita y tengo esta hamburguesa. ¿Cuánto está la alita? Tres de soles. Tres de soles, la ala. ¿Y la hamburguesa? Sí, tres de soles. A ver, denme una alita para ver qué tal la alita. Pero me esperas un momentito porque están traiendo papas. Ah, tiene una papas. Ya, ya le esperamos, está bien. Vamos a esperar que traigan las papitas. ¿Ustedes dicen que lo bueno es esperar? Claro, creo que de todas maneras nos vamos dando una vueltita para ver qué es lo que podemos encontrar antes que se vayan. Aprovechando el tiempo. Claro. Va trayéndome una bolita por acá a la casa, ¿ya? Ya, gracias. Jorito, vamos a ir a probar empanadas. Acá no va a ir a corte. ¿Ah, sí? Uy. ¿Y esto? ¿Se acaba? ¿Hasta aquí o no? ¿Está acá? ¿Para comer? ¿No ahora más? No, ahora más. Ya, ahorita volvemos. Gracias. Ya, señorita. Ahorita volvemos a meterle bien. Asegurando. La banqueta. Bien, agente. Sí. Agente. Ok, aquí llegamos a la banqueta, ¿ok? La feria de comida de la banqueta de Luna Guanac. Ah, feria de comida. Esta es una feria de comida. Bien. Hay varios estanes. Ah, hay varios puestos, ¿no? Ah, mira. Esta es la banqueta. Bien, no me sabía esa. Ajá. Es una nueva casa para mí, ya, bien. Aquí, bueno, primero que nada. Tenemos... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Ah, el rico. Sí, bueno, ¿qué tal? Delente. Empanaditas, arepitas, perros calientes, ¿no? Sí. Bueno. Esta es nuestra carta. Esta es la carta. La empanada de pollo está a 7 soles. Ajá. Ahí están. Y las arepas hay de jamón y queso, de pollo. Hay mechada, pabellón, salchipapa. ¿Ustedes qué dicen? ¿De pollo o jamón y queso, chicos? Pollito. Pollito rico. Pero pollito. Pollito, pollito, pollito. Pollito, pollito, denme. Gracias. Ya. Si quieren, chicos, pueden tomar asiento. Adiós. En una mesa, si gusta. Ahora sí, chicos. ¿Qué has hecho, Choculito? Una chiquita, ¿no? Una chiquita, ¿no? Nada más. Aseguró, ¿eh? Pero si fuera por ti así, de frío, te colectivarías todo. Me gustaría tenerlo todas en mi casa, papá. En fila ahí, en tu zona bar, zona bar. Ídele, ídele. Bonito. Ay, me voy a probar. ¡Ah! ¿Cómo se ve la señora Memo? ¿Qué pasa? ¡Ay, hija! ¡Sorprendió, sorprendió! Esta de acá viene a ser una cervecita de un litro. ¡Un litro! ¡Miren! Algo muy grande. ¡Ah! ¡Bien! Me emocioné, me emocioné. Es de cuando ve cosas grandes se emociona. Oh, no, 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 no me olvides, este muchachito. ¿Qué te acaba de llegar? A ver, a ver, a ver, chicos. Ahí está la rica y famosa arepa venezolana. ¡Uy, buenazo! A ver, a ver. Calientito, salió calientito. Miren, un poquito de silachado, tomate y varias cositas más veo por ahí. No sé qué será. Déjenmelo en los comentarios. Todos nuestros amigos venezolanos. Y si trae una cremita, es por algo. Así que hay que echarle. Echarle todo el cariño, Julito. Echarle todo el cariño. Todo el cariño, Julito. ¡Uy! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Yay, ay, ay! ¡Y la desperto! ¡Hola! ¡La desperto! ¡Esa, besa! ¿Verdad? ¡Verdad, a ver! Bien emocionado, bien emocionado. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal la arepa? Vente, vente, vente. ¡Uy, uy! ¡Vamos, Julito! ¡Vamos, Julito! Arepita venezolana. ¡Uy, galletita! ¡Galletita! ¿Se escucharon, gente? ¿Se escucharon? ¡Galletita! ¡Uy, qué rico, eh! ¡Qué rico! Me ha sorprendido, me ha sorprendido, eh. ¡Uy! Y llega el perrito caliente. ¡Uy! ¡Perrito perrazo! ¡Perrito caliente! ¡Y esta la aquí es para la arepita también! ¡Ay, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Está re rototito, eh! ¡Llega! ¡Buen rocoto! ¡Ah, preguecito! ¡Se ve potente, se ve potente ese rocoto! ¡Uy, la verdad! ¡Está buenazo la arepita! ¡Piquea! A ver, a ver, a ver, aguita que se derrame. ¡Az! ¡Uuuh! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Se ve delicioso! ¡Uuuh! ¿Está buenazo, está buenazo? ¡Buenazo! ¡Muy bien! ¡Az! ¡Bastante juguito tiene, ah! Bueno, si Jurito se ensucia las manos... Eh, por algo... ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, está bueno, Alfa! ¡Az! ¿Qué tal, Jurito? ¿Qué tal? ¡Uy, qué rico! Yo nunca había probado una arepita de esa manera. Normalmente, en las arepas que había probado, en las que te venden en ambulantes, ¿no? Pero los ambulantes no preparan de esa manera. ¿Para qué mentirnos? ¡Hace rato, Gris, ya ha hecho ojo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, el rey! ¡Uy, sí, mano, galletista! ¡Mira, se da galletita, mira! ¡Az! ¡Buenazo! ¡Bien, ah! ¡Buenazo! ¡De una! ¡Arranque! ¡Sí, arranque, buenazo! ¡Sí! ¡Bien, entró tu boquita y ya! ¡Sí, sí! ¡Este es el indicado! Galletita es helado, jugosita es helado. ¡Uf! ¡Buenas, aso! ¡Ya está! ¡Queda! ¡Suave, suave! ¡Suave, suave! ¡Agría, Julito, lo he visto con hartas ganas! ¡Así que tiene que estar buenazo! ¡Ah! ¡Hala! ¡Asú! ¡De buen filo! ¡Uf! ¡Me, me tienes una bocaza! ¡Ay! Confirmo, confirmo. ¡Hasta el fondo entró eso! ¡Hala! ¡Entró bastante, te diré! ¡Me manché la boquita, pero la verdad, muy rico, carnecita, pollito, suavecito, jugosito. Muy bueno, muy bueno, me ha gustado bastante. ¡Entrale! ¡Entrale, peluicito! ¡Ay, ay, ay! ¡Mmm! ¡Ay, a ver! ¡Uuuh! ¡Queda! ¡Mmm! ¡Mmm! Se está rebanzando Es por algo La gente ya sabe Qué rico Alá Qué rico Delicioso Comentarles que el perrito caliente para los que no conocen Está hecho de hot dogs Su web pan Finos cortes de zanahoria Aparte de eso también le echan cebolla picadita Col rallado también Sus papitas al hilo Cremitas y alguna cosita más por ahí Que mejor no les sigo contando Tiene que venir a probarlo Buenazo, buenazo Otra mascaguita, no hay tercera sin cuarta Hasta chuparse los dedos A ver Luisito, métele bien en ti Sí, sí, sí ¿Para qué? Alá Alá Luisito, suave Luisito, pero qué ha pasado Luisito hace tiempo Que tú haces el reto del picante No ¿Qué? Alá ¿Qué? Todo, todo, todo Todo, todo, todo ¡Aaah! Uy, Luisito, ¿qué tiene? ¡Ah! ¡La gana es loca! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Nas ves nada! ¡Ah! ¡No ves nada! ¡Ah! ¡Ah, su Luisito, estás loco! Por razón Luisito no crece ¿Qué va a crecer? ¡Ah! Alá 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 Ase Lo va a vio todo Le quedó chico, encima le quedó chico A ver, a ver, a ver Cris, a ver Cris Ah, el Luisito hasta lo manchó de todo picante Le entró la locura, mano. Le entró la locura y mira, dejó todo picante. Poseído, poseído. A ver, a ver, a ver. Qué muy fuerte, muy fuerte. ¡Azú! Vamos, Kri, vamos, Kri. Uy, el jodujito. Muy rico. Ese también está buenazo, Julito. Ese está positivo. Seca, Julito. Si está buenazo, seca. ¿Qué está, Kri? ¿Qué está, Kri? Uh, para chuparse los dedos. Muy buenazo, buenazo. Amigo, ¿cuánto disculpa? ¿Alcanzará? ¿O no alcanzará? La despido. ¿14, sí? Ahí está. Alcanzó, alcanzó, alcanzó. Se ha envuelto todavía, esa es. Dos platos, dos platos, ¿ah? Pensando. Dos buenos platos. Y fácil comen cuatro personas, como nosotros. Está rico todo. Sí. Muy delicioso. Ya, chévere. Muchas gracias a ustedes por venir, chico. Gracias, gracias. Gracias. Eso, Balecito, baila, baila, Balecito. Bale, baila, Balecito. Ey, ey. Ay, 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 está hecho. ¿Dónde está, está hecho? Le ha gustado, le ha gustado la arepita. Ya, Balecito. La mete su dancín, déjame decirte, antes de todo, ¿ah? Sí. ¿Y si tienes una moneda ahí para darle? ¡Oh, mi talla! ¡Oh, mi talla! La Hot Wheel, mira. Que juguete, juguete. Volvimos porque volvimos. Ya hay un adicinito. Se acabó. Se acabó. ¿Y si se acabó? Es por algo. Igualmente bendiciones, gracias. Gracias, José. Algún día volveremos. Algún día volveremos. Y tenemos que probar ese bróster porque se acabó. Es por algo. Lleve, lleve, lleve. ¿Qué desean? Caldito, caldito. Caldito, caldito, caldito. Buenas, señorito. Lo prometí de verdad. ¿Qué es lo que vende, señor? Ya volvieron. ¿Qué es lo que vende, señorito? Caldo de gallina, caldo de mote. Tengo tallarines verdes con asado de pollo. Ají de gallina. Sí. Bien variado. Sí. Ahí todo un poco. Está bien. ¿Cuántos están los platitos? ¿Cuántos están los segundos y cuántos están los caldos? Los caldos están 15, los segundos 12. Los segundos 12. Ustedes, chicos, ¿qué dicen? ¿Caldo o segundo? A ver, nuestro amigo Miguel, ¿qué diga? Va, va, va. El caldito para que baje. Ay, ay, ay. El caldito para que baje. Y ahora usted, señorito, ya. ¿Cuál es su recomendación? ¿Qué caldo me va a vender? Como a usted le guste. Es caldo de gallina. ¿Gallina? ¿Y qué más hay? ¿De mote? Un caldo de mote tengo, pero una porción nomás. ¿Gallenita? ¿Gallenita? Pero si quiero una porción también es por algo. Ah. Ya ve. Ustedes dirán, caldito de mote o gallina. Gallina, gallina. Gallina, gallina. Yo digo, un mote, un yaquepo, un yaquepo. Va. ¡Oh! ¿Otra? ¡Oh, oh! ¡Dale! Gallinita, elegante, Luchito, elegante. Una gallina para comer acá, señor. ¿Sale con presa? Sí, claro. Ya. ¿Qué presas tiene? ¡Huevo! Tengo, ahorita tengo alitas nomás de presa. Ya, quiero el ala izquierda. ¿Sale o no sale? Ya, sí, sale. Ya, está bien. Ahí está algo subrespetivo. Ya me estaba yendo ya. Pensé que no iban a venir. No, no, no. Nosotros siempre cumplimos, señor. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Julita te ve siempre apoyando al emprendedor peruano. De ley. No como otros. ¡Yo sí! ¡Me estoy apoyando! Esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí. ¿Un caldo o cuántos caldos? Un caldito, un caldito. Más que nada es para probar sazón. Claro, la sazón. Pero hasta ahorita todo lo que hemos probado está rico, ¿no? Delicioso, delicioso, delicioso. Nos ha aprendido. La fijas acá en Lundagua. Sí, sí, sí. Para que... Todo está muy bueno. Todo está muy bueno. Y también para la gente que siempre pregunta, ¿no? Julito, ¿dónde te quedas cuando vas a ciertos lugares? Ya al final del video les vamos a estar mostrando dónde nos estamos hospedando para que ustedes también puedan hacer su reserva. Si se animan, ¿no? La verdad está todo excelente, siempre estoy recomendado. Y cada vez que voy a un lugar siempre estoy poniendo mis historias en el Instagram. Así que no olviden seguirme en el Instagram como JulitoTVOficial. Ahí subo todo, ¿no? Lo que estamos haciendo el día a día. ¿Qué pasa? Ahorita voy a publicar una historia. Dale, dale, métale. ¡Oh, ese! Cebollita, limón, ají. A ver este... A su caldito. Me va a dar esto. Todo, todo, mamita. Todo el cariño, todo el cariño. Ese caldito salió bien Taipan, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Ajícito? No, ajícito no, porque estoy con la garganta. Mita. Para la próxima será. Mucho ha gritao, mucho ha... Mucho se ha mojado. ¡Ah! Ahí está. ¡Qué rico! ¡Ah! Al caso se toma el caldo así, con la mano. Un kilo, un kilo. Al ras, ¿ah? Al ras. Como vaso grande. ¿Hay canchita? ¡Oh! ¡El cariño, el cariño! ¡El cariñito! ¡El cariñito! ¡Qué rico cariñito! ¡Ahí está, mamita! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué rico! Como para venir siempre. ¿Cuánto está un platito así, mamita? ¡Quince soles! ¡Quince soles! ¡Quince soles! ¡Quince soles! ¡Mmm! ¡Mmm! Como para que tape el frío. Y aparte de eso, cariño y gallina, livianito, ¿no? Como para dormir tranquilo en la noche. Preciso para que baje, ¿ah? Y Gallinito de granja, ¿ah? Y lleno, uh. ¿Y lleno, ya? ¿Leno, ya? ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Halo! ¡Que bueno! ¡Que bueno, chicos! Ustedes dirán... Memes de leyenda de meme, memes de que se le hace agua a la boca, ¡ah! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? A ver, ese caldito que está... ¿Ya lo conoces? Sí, sí. Sustancioso diría, muy sustancioso. ¿Sabes que se huele, de una a una? Sí, sí, métele dientes. Pero no es pollo de gallina. Pollo es lo que te da en tu mercado. El corazón está tiernita y tiene un saborcito más rico. Me ha gustado. Dale con todo mi querido amigo Fribe. Qué rico. Delicioso. Sí, buena sazón, buena sazón. ¿Para qué? La verdad sí, qué rico. La presa. Se fue para la pulpa. Sí, de ley. Delicioso, delicioso. Bien. Te puedo decir que no me la puedo perder. Sí, ya te voy saboreando bien. Qué delicia, qué delicia. Métele, métele. De una por la presa. Por la presa de una este bandido. Otra cosa. Otra cosa, otra cosita mariposa. Eso. 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 Lo que me encanta es que tiene ese sabor de caza. Muy bueno. Sí, está muy rico, está muy rico. Para que Luna Guana sorprendiendo. Siempre, siempre. Uy, el huevito que me encanta. Dale, dale, dale. Hala, suave el licito. El huevo siempre es bueno. Hala. Proteína para que el licito crezca. Dale, ahora sí va a crecer. Hay que darle más huevo entonces. Más huevo. ¿Cuánto es, señorito? 15, ¿no? Sí. Ay, da 15 soles. Bien invertido, está bueno. Ahí está madridita, 15 soles. Ay, gracias. Cuéntalo antes que me corra. Gracias. Muy buenito, señorito. Muy buenazo. Qué rico. Luna Guana sorprendiendo. Qué rico, la verdad. Gracias, Luna Guana. Ay, ay, qué rico. La comida, el hotel, todo, Julito. Sí, sí. Y mi voz ya está mejorando. Ay, ay, ay. ¿Y para mañana? ¿Listo, ah? Sí, de ley. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál está el emoliente? Tres soles. Tres soles. ¿Tendrás algo calientito así para mi garganta? Algo que me pueda mejorar. Sí. ¿Cuánto está igual? ¿Tres soles? Sí, igual un momento de comer. A ver, dame un calientito para mí y para los chicos. Ustedes, chicos, que haga. A ver. ¿Quieres calentito, emoliente calentito, o quieres calentito con pisco? ¿Te recomiendo con pisco, Julito? ¿Te recomiendo con pisco? ¿Te recomiendo con pisco? Recomendación, amiguita, que me cure, que me cure la garganta. Depende de usted. Ay, ay, ay. Con pisco, creo, mando a la fuerza. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Esto vale cinco. Con pisco. Normal, normal, normal. Con esto ya bien curado. Emolientito, yo quisiera. Emolientito. ¿Tú también, emolientito? Miguel. Usted también, emolientito. Ya. Uy, sí está avanzando, mira. Bien, Luisito. Buenazo, buenazo. Bebe. Veo que avanzó un centímetro. Bebe, ¿qué estás a pedir tú? Yo voy a pedirme... ¿Algo mineral allá? No, no, no. Un boldito. ¿Tiene boldo? Buenazo. Quisito, muchachos, señor. Un boldito con... Con su molientito. ¿Qué boldito? Linaza, linaza. ¿Qué boldito? Es una infusión de hierbas un poquito fuerte para la barriguita, pues. Yo también quisiera uno de esos. Por favor, señorito. Pisco, Julito. Julito, Julito, tu pedido. Tu pedido, Julito. Con esto mañana manejo sanito. Nadie está. Nadie está. Con fe, con fe, con fe. Con fe, Julito. Con fe, Julito. Tomo ya mi cama. De frente. De frente. De frente. Uy. Ñam, 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 Ñam. Ah. Uy. Uf. Uf. Oígame. Esos nervios. La llapita. Está la llapita. Ay, está que rico. Acá existe aún la llapita. Esa es buena, esa es buena. ¿Qué fue ahí? Uy, sí. La llapita. La llapita, la llapita. Sin fondo, sin fondo. Este es otro tipo de emoliente. Sí, sí, más grande. Este es infusión de gallina. Sírvete, Luchito. Gracias, gracias. A ver si crees un poquito. Uy, calientito, calientito para este frío. Salud. Muchas gracias. Salud, salud. Excelente, está excelente. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud. Bueno, como a mí me dijeron, para mi casita, me voy. Chao. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cuánto están las yukitas, amigo? Dos cincuenta. A ver, deme una yukita, por favor. Una calentita, ¿quieres? Las que tengas, las que tengas. Oh, las yukitas. Una peditiva, una chiquita, mamá. El último tanqueo. Sí, el último, ya, el último. Este es el último, ya. Gente, con esto cerramos la noche. Claro, como para nuestros amigos, vean, ¿no? La gran variedad de delicias que hay acá. Una buena. Muchas gracias. Ahí está. Dos cincuenta, ¿no? Sí. A ver, amiga, ahí está. Gracias, amiga. Muchas gracias. Gracias. Ahí está, la yukita rellena. Es como una papa rellena, interesante. Yukita rellena, wow. A ver, vamos a abrir para, para... Uh, escuchen. Escuchen, escuchen. Ay. Ay. Galletita. Hasta acá llegó nadie. A ver, vamos a ver. ¿Relleno de qué es? A ver, vamos a ver. Uy, miren qué delicia. Miren qué delicia, chicos, miren. Ahí está. Uf. Ahí está relleno de pollito. Cebollita, un adrecito, zanahorita. Uy, qué rico. A ver. Métele, métele, métele. Ahí está. Uy. Uy, miren. Qué rico. Qué rico. Elegante. Mmm. Es una yukita, bien aplastada. Lo han hecho en forma de ovita rellena. Le han puesto su relleno. Y lo han frito. Qué rico, delicioso. Último bocadito, chicos. Uf, está buenazo, la verdad. Miren, observe bien, tiene pollito, carnecita. A ver. Tiene de todo, de toda esa yuca. Mmm. Tiene de todo. A ver, sí está muy bueno. Muy, muy bueno. Algo nuevo. Nunca haya probado yo yuca relleno. Confirma. Otra sazón, otro sabor. Es un poquito más empalagoso a diferencia de la papa rellena, ¿no? Pero queda muy bien, muy preciso. ¿Llegas? ¿Llegas, Luisito? A ver, claro. Tienes que llegar, Luisito. No, no, no. Puedo perder de esto. Vamos, Luisito, métele vidente. Relleno de yuca. Ñomi, 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 ñomi. Mmm. Galletita. Oh, es algo nuevo. ¿Esa rico o no? Sí, demasiado. ¿Una rareza, una rareza? Rareza. Una rareza más. Wow, wow. Bueno, estamos en un momento de actividad paranormal, chicos. Así sí, quédense. Oye, ¿alguien más va a ir? ¡Ah! ¡Está llenado eso! ¡Esa es a los 14!